¿Qué es la clase correspondiente al curso de Padapatma? Estamos en el capítulo quinto del segundo canto, titulado El proceso de la creación. Para poner en contexto vamos a comentar dónde nos quedamos la semana pasada y entramos en la sección de hoy. La semana pasada estuvimos comentando la primera parte del capítulo correspondiente a la conversación que tuvo lugar entre Narada Muni y el señor Brahma, en la cual Narada, si bien alaba la posición de Brahma como controlador del universo y prácticamente hablando omnipotente, al mismo tiempo reconoce que parece que hay alguien que esté por encima de él, porque Brahma se somete a penitencias para llevar a cabo su labor de la creación. Por un lado reconoce que Brahma tiene el universo como si fuera una nuez en su mano. Esto de la nuez me recuerda a su santidad Hanumatpesha Swami, una vez en Madrid tenía una nuez en la mano y le hacía aparecer y desaparecer. ¿Te acuerdas de eso? Siempre que leo esta sección me acuerdo de esta parte mágica que no sé cómo lo hacía, además tenía manga corta, no tenía una manga donde pudiera metérselo debajo de la manga y le hacía aparecer y desaparecer. ¿Sería un efecto, un truco de magia? ¿Alguien sabe hacerlo o no? Si no, tenemos nueces, o sea que... Y castañas también, amargas pero son castañas. Entonces, Narada Muni, después de plantearle estas preguntas a Brahma, recibe la respuesta de su padre y maestro espiritual que en realidad solamente personas ignorantes creen que él es el creador. Es decir, que aquellos que son sabios saben que por encima de él se encuentra la personalidad de Dios Narayana. Y a Narayana se le describe como la fuente de todo. Esto fue lo que estuvimos leyendo y comentando la semana pasada hasta el verso número 21. Hoy leemos y comentamos el resto del capítulo que describe cómo se lleva a cabo la creación material de una forma gradual por medio de la transformación de los elementos. Y la creación se manifiesta en dos fases. Una primera regida por Mahavishnu, sería la creación en el plano sutil a través del tiempo eterno y de las tres modalidades de la naturaleza material, la bondad, la pasión y la ignorancia. Y una segunda creación, a partir de Garboda Kasayi Vishnu, que entra en cada uno de los universos y es quien le da poder al señor Brahma para que lleve a cabo la creación. Básicamente lo que hace este capítulo es ponernos en nuestro sitio. Normalmente nos pensamos que somos personas muy importantes y que somos increíbles y en un sentido es cierto, somos increíbles porque somos energía de Krishna pero el capítulo nos ponernos en nuestro lugar dejando claro que cualquier cosa que hagamos es por la misericordia de la personalidad de Dios que es quien nos da nuestra propia existencia y nos da la capacidad, la facultad para llevar a cabo todas las cosas que realizamos. Vamos a leer ahora las traducciones de los versos y el significado del primero de los versos de hoy. ¿Qué verso? Verso 22 Es un poquito técnico así que por favor presta atención y luego lo trataremos de desglosar de la mejor manera posible. Lamentablemente la pantalla no está funcionando bien si no podríamos proyectarlo y sería un poquito más fácil de seguir. Para los que están online si lo pueden ver en pantalla. No se está grabando y luego se sube a YouTube pero no se está transmitiendo en directo. Después de la encarnación del primer Purusha, Karanar Navasayi Vishnu, aparece el Mahat Tattva o los principios de la creación material. Y luego se manifiesta el tiempo y en el transcurso del tiempo aparecen las tres cualidades. Naturaleza significa las tres apariciones cualitativas. Ellas se transforman en actividades. Luego leemos el significado de este verso y ya entramos a comentar el tema. Pero primero leemos las traducciones hasta el final del capítulo. El Mahat Tattva causa las actividades materiales al ser agitado. Al principio hay una transformación de las modalidades de la bondad y la pasión. Y luego, debido a la modalidad de la ignorancia, la materia, su conocimiento y las diferentes actividades del conocimiento material empiezan a actuar. El ego materialista, egocéntrico, siendo así transformado en tres aspectos, se vuelve conocido como las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. En tres divisiones, a saber, los poderes que producen la materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía esas actividades materialistas. Narada, tú eres lo bastante competente como para comprender esto. De la oscuridad del ego falso, se genera el primero de los cinco elementos, es decir, el cielo. Su forma sutil es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado. Debido a que el cielo se transforma, el aire se genera con la cualidad del tacto y por una sucesión anterior, el aire también queda lleno de sonido y de los principios básicos de la duración de la vida. La percepción de los sentidos, el poder mental y la fuerza corporal. Cuando el aire se transforma con el transcurso del tiempo y con las acciones de la naturaleza, se genera el fuego y este adquiere forma con el sentido del tacto y con el sonido. Como el fuego también se transforma, hay una manifestación de agua llena de jugo y sabor. Al igual que antes, también tiene forma y tacto y también está llena de sonido. Y el agua, siendo la transformación de toda la variedad de cosas que se encuentran en la tierra, aparece olorosa y al igual que antes, se llena de jugo, tacto, sonido y forma respectivamente en sentido cualitativo. De la modalidad de la bondad se genera y se manifiesta la mente así como también los diez semidioses que controlan los movimientos corporales. Esos semidioses son el controlador de las direcciones, el controlador del aire, el dios del sol, el padre de Daksha Prayapati, los Ashvinikumaras, el dios del fuego, el rey del cielo, la venerable deidad del cielo, el principal de los adictias y Brahmaji, el Prayapati. Todos empiezan a existir. Mediante la transformación adicional de la modalidad de la pasión, los órganos de los sentidos, como el oído, la piel, la nariz, los ojos, la lengua, la boca, las manos, el órgano genital, las piernas y el orificio para evacuar juntamente con la inteligencia y la energía viviente se generan. Si os suena un poco técnico ponerle imaginación, podéis ver como el universo se está creando de una forma mística. Oh Narada, el mejor de los trascendentalistas, las formas del cuerpo no pueden aparecer mientras esas partes creadas, es decir, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza no sean ensamblados. Así pues, cuando todos ellos fueron ensamblados por la fuerza de la energía de la suprema personalidad de Dios, este universo ciertamente que empezó a existir al recibir tanto la causa primaria como la secundaria de la creación. Así pues, todos los universos permanecieron por miles de evos en el agua. Evos. Evos. Son millones de años. Evos. Eso es. El océano causal y el señor de los seres vivientes entrando en cada uno de ellos hizo que se animaran por completo. El señor Mahavishnu, si bien yacía en el océano causal, salió de él y dividiéndose en la forma de Iranyagarbha, entró en cada universo y adoptó la forma de Virat Rupa y Iranyagarbha que se refiere a Garbhodakasaya y Vishnu que entra en cada uno de los globos universales. Y adoptó la forma de Virat Rupa, la forma universal, con miles de piernas, brazos, bocas, cabezas, etc. Grandes filósofos imaginan que todos los sistemas planetarios que se encuentran en el universo son despliegues de las diferentes extremidades superiores e inferiores del cuerpo universal del señor. Los brahmanas representan su boca, los shatrias sus brazos, los vaishyas sus muslos y los sudras nacen de sus piernas. Los sistemas planetarios inferiores ascendiendo hasta el nivel del estrato terrestre se dice que están situados en sus piernas. Los sistemas planetarios medios comenzando desde Buvar Loka están situados en su ombligo y los sistemas planetarios aún más elevados ocupados por los semidioses y los sabios y santos extremadamente cultos se encuentran en el pecho del señor supremo. Desde la parte delantera del pecho hasta el cuello de la forma universal del señor se encuentran los sistemas planetarios denominados Chana Loka y Tapo Loka mientras que Satya Loka el sistema planetario más elevado se encuentra en la cabeza de la forma sin embargo los planetas espirituales son eternos mi querido hijo Narada he de decirte que del total de 14 sistemas planetarios existen siete sistemas planetarios inferiores el primer sistema planetario conocido como Atala se encuentra en la cintura el segundo Vitala se encuentra en los muslos el tercero Sutala en las rodillas el cuarto Tala Atala en la espinilla el quinto Mahatala en los tobillos el sexto Rasatala en la porción superior de los pies y el séptimo Patala en las plantas de los pies así pues la forma virad del señor está llena de todos los sistemas planetarios otros dividen todo el sistema planetario en tres partes es decir los sistemas planetarios inferiores que se encuentran en las piernas ascendiendo hasta la tierra los sistemas planetarios medios que se encuentran en el ombligo y los sistemas planetarios superiores se barloca que van desde el pecho hasta la cabeza de la suprema personalidad de Dios esto completa los versos del capítulo y ahora leemos la traducción perdón la el significado del verso 22 y la prabhupat nos explica que por la omnipotencia del señor supremo toda la creación material se desarrolla mediante el proceso de la transformación y las reacciones que ocurren una y otra vez y por la misma omnipotencia todas las creaciones son absorbidas de nuevo una tras otra y conservadas en el cuerpo del supremo ala o el tiempo es el sinónimo de la naturaleza y es la manifestación transformada de los fundamentos de la creación material por ello Kala puede considerarse la primera causa de toda creación y por la transformación de la naturaleza se vuelven invisibles las diferentes actividades del mundo material visibles sí visibles esas actividades pueden adoptarse como el instinto natural de todos y cada uno de los seres vivientes incluso de los objetos inertes y después de la manifestación de las actividades aparecen diversas variedades de productos y subproductos de la misma naturaleza originalmente todo ello se debe al señor supremo por ello los Vedanta sutras y el Bhagavatam empiezan diciendo que la verdad absoluta es el comienzo de toda creación chanmadi asia yata este es el punto principal de este capítulo que todo se origina a partir de Narayana la personalidad de Dios y aquí se describe como originalmente al principio Narayana manifiesta su energía el Mahatatva que a veces se compara a una nube que se encuentra en el cielo espiritual es una nube al principio no diferenciada el Mahatatva a veces ha sido descrito como la energía material total que en su estado no manifestado o sin variedad es conocido como Pradhana el Pradhana es toda la energía material en forma podríamos decir compacta o unificada pero este Mahatatva se transforma por la interacción de las gunas la bondad la pasión y la ignorancia que hacen que se manifiesten las distintas manifestaciones para la redundancia diversas de la creación material es decir todos los componentes de la creación y básicamente aquí se explica se habla de tres partes por un lado se habla de la creación desde el estado de Satva de la bondad que manifiesta el conocimiento para que pueda llevarse a cabo Viana y esto manifiesta también las deidades que gobiernan los sentidos materiales que permite que podamos funcionar en este mundo básicamente la creación es una manifestación del deseo de las almas individuales de disfrutar separadamente de Dios y de la misma manera que existen fábricas de juguetes porque hay niños que quieren jugar de manera similar existen universos materiales porque hay almas que queremos jugar con la energía del Señor y toda esta creación compleja que estamos leyendo y estudiando aquí y que prácticamente hablando si no nos la explican un poco es es ininteligible ¿verdad? si no nos lo explican nos suena un montón de componentes que no que es muy difícil de entender cómo cómo está funcionando pero básicamente es eso es una es una fábrica de juguetes para que podamos complacer los deseos de disfrute separadamente de Narayana de la personalidad de Dios básicamente venimos a jugar a ser Dios es lo que hacemos en el mundo material tratar de explotar los recursos de la naturaleza y normalmente de hecho ocurre los ayer tuvimos la 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 alegría de anunciar el nacimiento de la hija de Degarsi Shriki que nació ayer la que tenemos una residente más en Nueva Praya Mandala y se pedían todos los devotos estaban en el foro de Nueva Raya Mandala ofrecían bendiciones y a los que no las hayáis dado todavía por favor darlas para la bebé para que sea una gran devota que pueda vivir con buena salud pero sobre todo con mucha conciencia de Krishna que pueda ser que podamos en un futuro decir sea una de las líderes en esta comunidad después de pasar por los programas de juventud que organiza Nanda Graham y el Ministerio de Juventud tenemos a Yarmada Jari Prahu como el coordinador de proyectos europeos y a Prima Rassano como Ministro de Juventud europeo y que después de pasar por ahí que pueda tomar responsabilidades y ser una líder en esta comunidad de manera que pueda haber una continuidad normalmente cuando un niño nace nace con muy poca percepción y poquito a poco va abriendo los ojos y los sentidos se le van despertando y más o menos lo que ocurre es como un despertar a la a la existencia ¿verdad? como tengo manos tengo empieza a ver el mundo empieza a lo quiere tocar todo lo quiere probar todo quiere llevárselo a la boca y experimentarlo ¿verdad? prácticamente hablando es una forma de ver cómo el alma individual trata de explotar los recursos de la naturaleza material a través de los sentidos y de los objetos de los sentidos así que la creación se manifiesta en tres fases en sattva se manifiesta el conocimiento y las deidades regentes de los sentidos materiales en rayas en pasión se manifiesta cría o las actividades y las personas es decir los que llevamos a cabo las actividades en este mundo material los que hemos venido a disfrutar de la materia y en tamas en ignorancia se manifiesta dravia o las sustancias con las que trabajamos para disfrutar y nuestros cuerpos materiales los cuerpos físicos ¿qué es eso? esas sustancias ¿qué son esas sustancias? tierra, agua, fuego, aire éter y luego también su forma sutil el sonido para el espacio como hemos escuchado la creación se manifiesta de más sutil a más físico a más denso el sentido y bueno de hecho lo que explica aquí Brahma a Narada Muni le explica como en bondad se manifiesta la Khyana Shakti la energía del conocimiento y se manifiesta de hecho la mente con su vida regente que es Chandra la luna y se manifiestan los diez semidioses controladores de los sentidos que son el controlador de las direcciones que rige el oído por eso el oído está relacionado con el espacio si no hay espacio no el sonido no puede viajar normalmente por ejemplo el Concorde es un avión que viaja más rápido dicen que el sonido así que el sonido se desplaza por el espacio por el espacio por el éter hay un avión que se llama Concorde que luego lo quitaron porque era muy caro viajaba en dos o tres horas a Nueva York me parece que en dos horas cubría la distancia desde París a Nueva York pero era muy caro de mantener y lo quitaron Bayou es la edad regente de la piel que nos da el sentido del tacto Suria el dios del sol es la edad regente de los ojos gracias a él podemos ver o sea por un lado nos da por fuera nos da luz para que podamos ver y rige también el poder visual que nos permite poder diferenciar Varuna es la edad regente de la lengua que nos permite degustar los alimentos los ashrin y kumaras son las deidades regentes son los médicos de los planetas celestiales son las deidades regentes de la nariz del olfato gracias a ellos podemos oler Acni el dios del fuego es la edad regente de la voz Indra es la edad regente de las manos nos permite realizar trabajos Upendra se refiere al Devata Vishnu Upendra es una encarnación de Vishnu pero actúa también como deidad funcional como semidios rige las piernas Mitra es la edad regente del órgano de evacuar el recto y Prayapati que aquí se le describe de dos maneras Prayapati es un hombre de Brahma el creador del universo y también Prayapati es el Prayapati principal Daksha y rige el órgano genital que produce generaciones de seres vivientes en todo el universo esa sería la creación en la bondad cuando el ajáncara el ego falso se mezcla con rachas con la pasión se manifiestan los cinco sentidos para adquirir conocimiento que son la vista el oído el olfato el gusto y el tacto son conocidos como Kyanendrida los sentidos de adquisición de conocimiento y también la inteligencia porque Bhuti la inteligencia rige estos sentidos estos sentidos no pueden funcionar si no está Bhuti que le está el conocimiento para que puedan adquirirlo y por otro lado también se manifiestan los cinco sentidos de trabajo que son las piernas las manos la voz el recto y el genital que están regidos por el prana la energía viviente todo ello se manifiesta a partir de rayas y por eso explican en estos versos que la creación se manifiesta principalmente a través de la bondad y de la pasión que generan todos estos componentes y seguidamente a partir de la ignorancia se manifiestan los elementos sutiles y los elementos tensos como decíamos los elementos tensos tierra agua fuego aire y éter y los sutiles el sonido el tacto la forma el sabor y el olor y esto se ha descrito como se manifiestan de forma gradual cuando se manifiesta el éter el espacio se manifiesta el sonido cuando esto evoluciona hay una transformación cósmica por la voluntad del señor supremo y por la influencia del elemento tiempo se manifiesta a partir del espacio el aire y de ahí se manifiesta también el tacto y el tacto también tiene sonido por ejemplo vemos que el viento se desplaza por el espacio y lo sentimos con el tacto no le vemos pero lo sentimos y también lo escuchamos ¿verdad? cuando sopla el viento cuando se manifiesta cuando esto evoluciona más se manifiesta el fuego el tercer elemento que da percepción a la forma y también la forma tiene el fuego perdón tiene tiene tacto y tiene sonido por ejemplo cuando percibimos un fuego podemos verlo también podemos tocarlo sentir el calor o por lo menos acercarnos a él y podemos también escuchar el sonido del fuego ¿verdad? hace como las cispas hace todo un sonido al quemar al quemar la madera seguidamente se manifiesta el cuarto elemento que es el agua y el agua da lugar al sabor por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita yo soy el sabor del agua pero el agua también tiene forma también la podemos tocar y también podemos escuchar el sonido del agua que es muy placentero por ejemplo cuando escuchamos las olas del mar o el fluir del río y por último se manifiesta la tierra que nos permite experimentar el olor el aroma el aroma de la tierra se dice a veces por ejemplo aquí tenemos el en España tenemos un jabón heno de pravia y se habla mucho del aroma el aroma es el aroma de la tierra que se manifiesta a través de las plantas por ejemplo aquí en Merigüega tenemos la la lavanda que es una planta muy preciada para producir perfumes y todo ello viene de la tierra y también la tierra nos da productos que contienen sabor como los 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 vegetales que produce el Bactapachi por la gracia de Krishna y su devoción con todo su equipo el el gran equipo que que tiene Bactamark Bactinnevena y ¿qué más hay aquí? el equipo Adios Rasprabhu que está arando los campos Bavan Prabhu también todo ello se produce gracias a la misericordia de Krishna que se manifiesta a través de la tierra y todo ello ocurre en dos fases en una primera fase es sutil prácticamente hablando no se todo está concebido en la mente de Dios Mahavishnu sueña y en su yoga nidra en ese sueño mágico manifiesta incontables universos al exhalar se manifiestan los universos materiales al inhalar son aniquilados cuando los universos se manifiestan dice este capítulo que permanecen durante millones de años suspendidos en el océano causal hasta que Mahavishnu entra como Garbhodakasayivishnu su expansión universal de quien se manifiesta Brahma el creador que puede manipular todos esos universos que originalmente se han creado sutilmente ahora como dice el capítulo se ensamblan por la voluntad del Señor Supremo en la forma de Garbhodakasayivishnu que le da realmente identidad tangible para que nosotros podamos experimentarlo y percibirlo directamente si esas piezas dice aquí no están ensambladas prácticamente hablando no existiría creación si la Prabhupada da el ejemplo de una fábrica de automóviles que tienen las piezas pero si las piezas no se unieran gracias a los ingenieros y a los trabajadores realmente no habría vehículos no habría circulación de vehículos en las ciudades y en los pueblos todo ello ocurre por la por la gracia de Krishna que manifiesta toda esta creación como Garbhodakasayivishnu entrando en los elementos materiales y activándolos y la parte final del capítulo describe la forma universal que es uno de los puntos o las enseñanzas principales de todo el segundo canto se describe la forma universal por lo menos en cuatro partes diferentes de este canto al principio en el primer capítulo ahora en este capítulo en el siguiente capítulo continúa a las cinco de la tarde tenemos otra clase que leeremos más acerca de la forma universal y también al final del segundo canto también se describe como meditar en la forma universal pero básicamente hablando su Kadeva Goswami citando la versión del señor Brahma explica aquí que la meditación en la forma universal es un una imaginación aplicada al servicio de Dios podemos imaginar al señor supremo en la manifestación cósmica viendo cómo los sistemas planetarios son manifestaciones de los miembros del cuerpo universal del señor y los Vedas describen por ejemplo cómo los diferentes semidioses son partes del cuerpo universal del señor y por eso en los sacrificios médicos se invoca también a todos los semidioses como partes del cuerpo universal de Garboda Kshayi Vishnu que es el señor supremo y también los brahmanas kshatrias vaishas sudras se manifiestan en la forma universal del señor los brahmanas de su boca los kshatrias de sus brazos los vaishas de su cintura su estómago y los sudras de sus piernas y también podemos imaginar los catorce sistemas planetarios desde abajo patada es el más bajo que se compara a las plantas de los pies del señor rasatada al siguiente planeta es la parte superior subiendo hasta el planeta de Brahma loka el sistema superior que corresponde a la cabeza de la forma universal o a veces también se puede imaginar tres sistemas planetarios bur bubas va los sistemas planetarios que van desde la tierra hacia abajo como se han descrito aquí todos los talas patala rasatala sutala pitala atala magitala etcétera todos esos sistemas los sistemas planetarios intermedios bubar loca que son los que van desde el cielo intermedio entre la tierra y los planetas celestiales eso es bubar hasta llegar a los planetas celestiales svarga loka y luego de svarga loka hasta brahma loka de esa manera podemos meditar en la forma universal que está presente en el cuerpo del señor y recordar como sus diferentes órganos son el origen de nuestros órganos y de las deidades que controlan esos órganos si hay preguntas o comentarios sobre este tema y ahora con la clase he vuelto a recordar que ya lo contaba una vez pero que hace muchos años en Madrid Avesa Rupa estaba leyendo creo que esta parte de Bábana una de estas que le escribe así los elementos de los materiales y de una otra manera tuvo una realización de como los algunos yoguis pueden volar y moverse por el universo lo realizó leyendo como consecuencia de ello tuvo un sueño muy vívido para él también se despegó todo con pasión de soñó que él aplicando lo que había leído en el Bábana podía volar entonces por la mañana en el desayuno nos estaba agotando y situó pasión perfectamente y yo como lo había leído en el Bábana lo estaba explicando y entonces incluso de aquí le pregunto bueno y a dónde volaba pensaba que me refieras a Luna o al Everest o al Nueva York Sankita gracias por compartir alguna otra pregunta o comentario una de ellas que al principio dice en el verso dice que dice en el verso que te lo voy a explicar a ti para comprender y esto lo veo a poco en el lo veo muy difícil por cierto la de esta y la segunda parte dice que la forma universal es imaginable pero al devoso quiero recordar que esta forma universal le vale para meditar en Cristo si o sea cuando la palabra sánscrita que se utiliza en varias partes del Bhagavad también es Kalpayanti Kalpayanti significa que los filósofos eruditos imaginan que los planetas superiores son los pies del Señor los planetas intermedios son su cintura los planetas superiores son su cabeza y es una forma de meditar en el Señor como persona o imaginan que los ríos son sus venas la tierra las montañas son sus huesos el sol y la luna son sus ojos los árboles quitan pelo los árboles y la vegetación los vellos de su cuerpo o si el amanecer y el atardecer es el cambio de vestido igual que cambiamos de ropa a las deidades el Señor se cambia de ropa por la mañana el amanecer y el atardecer tiene otro vestido las aves son una manifestación de su poder artístico pero todo ello es una forma de meditar en él no es algo para tomarlo literalmente sino que es una forma de visualizar a Dios en el universo y está hecho especialmente para los principiantes en el cultivo de conciencia de Krishna sin perjuicio de que también los devotos más avanzados puedan utilizarlo en su servicio devocional si lo ven conveniente y les nace de una forma natural y espontánea cuando ven ven a Krishna dando un paseo por el bosque por ejemplo que es interesante Maharaj porque me recuerda no sé cómo se llama ahora en Vila Sur de Bélgica ya es en las horas pero él había un curso en Málaga acerca de los diferentes y no después el proyecto fue 24 gurús los gurús de el gato del árbol de diferentes partes de la creación de Krishna enseñándonos algo de ese diferente de la vida de sus gurús ¿Recordamos esto? Bien si se habla del canto 11 del Srimad Bhagavatam cuenta una historia en la que se habla de 24 gurús que son entidades de la naturaleza seres de la de la creación de los cuales podemos aprender diferentes cosas ¿Ese es donde se hace el canto? Sí Srimad Bhagavatam Pues bien esta tarde a las 5 quien quiera venir está invitado continuamos con la primera parte del capítulo 6 que continúa explicándonos más cosas sobre la creación de Krishna Muchas gracias Hare Krishna Shrila Prabhupada Keejhá Krantarváj Srimad Bhagavatam Keejhá Vittayi Gour Premanande met through Srimad Bhagavatam K K K K K K K Gracias por ver el video.